Colectivos de izquierda levantaron en una barriada en Caracas un mural en respaldo a Rusia, fuertemente cuestionada por la incursión a Ucrania. Aparece el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sonriente junto al difunto Hugo Chávez, y en la esquina una zeta que se ha convertido en símbolo de apoyo a la invasión a Ucrania. Comandante Chávez y el presidente Vladimir Putin, el tema de la solidaridad que nos ha brindado el pueblo ruso a través de nuestro país. En la pintura, junto con la palabra Venceremos, se ilustra igualmente un avión Kasa Sukhoi, en representación de uno de los convenios de equipamiento militar suscritos entre ambos países, que incluyó sistemas aéreos y armamento de fabricación rusa. Moscú ha sido un aliado clave de Venezuela desde la época de Chávez y siguió con el actual presidente Nicolás Maduro, que escudado en esta relación ha podido sortear sanciones internacionales en su contra. Y Maduro ha expresado su respaldo a Rusia durante un conflicto que le ha valido a Putin amplio rechazo internacional. Lo mismo lo está sufriendo ahora Rusia. Ahora Rusia se vende como el malo de la película porque está usando su aparato militar contra Ucrania. Lo mismo también lo ha usado Estados Unidos contra muchos países en el mundo y nadie le ha dicho nada a los estadounidenses. En una esquina del campo ondean además banderas de Rusia y Venezuela. Rusia tiene que proteger sus fronteras. Y yo creo que Rusia con esto está evitando la Tercera Guerra Mundial. También hay un mural en la cancha en honor al astro argentino Diego Armando Maradona, quien fue muy cercano al chavismo.